¡Ah! ¡Hola, Juan Navidero! ¡Pero, Gacina! ¡Que hay enorme, gigante, gratilocuente, vino, pomposo, bello! Como siempre, bienvenido a esto Resóvere, donde hacemos pues el análisis de lo que pasa con Millonarios y con Santa Fe. Millonarios un poquitico mejor, más tranquilo. Santa Fe tuvo un traspié, pero ahí hubo algo positivo que seguramente nos va a contar el señor Lio Gotardi. Así que, querido Lio, ¿cómo le fue a su Santa Fe en Medellín? Por favor, cuéntenoslo todo. ¡Ruge León! ¡Ruge León! Creo que esta es de las últimas editoriales en que más triste estoy, porque de verdad, ¡qué injusto es! La gente va a decir que estamos sacando el paraguas y demás, pero seamos muy justos, muchachos. El nivel que puso Santa Fe, las estadísticas, los remates, la posesión, es supremamente mentiroso ese 2-0, ¿no? Yo creo que esto ha sido de los partidos en que el equipo de Arias ha tenido un norte que nos hemos compenetrado, que hemos tenido, como les digo, muchas llegadas y remates a la portería, pero no se nos dio nada. Esa que nos sacaron de la línea, pero mamita querida, una locura, ¿no? Y estos tipos prácticamente con unos goles ahí de chiripa, bueno, ni tan chiripa, pues, digamos que estuvimos desconcentrados, como siempre. Y nos hacen los dos goles, pero nosotros tampoco pudimos, o sea, lo más justo incluso hasta un empate, por lo menos, ¿no? Un 2-2. Entonces tratemos de sacarle más bien jugo a, pues, en medio de la derrota, porque es que más vamos a decir, sacarle jugo a... El camerino me imagino que lo deben haber discutido, ¿cómo? Pero es que en serio jugamos bien a la pelota, no nos demos tanto palo. Desde el partido del América, o sea, ha habido muchos partidos en los cuales sí se nos ha ido como larga la vuelta, que hemos sido mucho más irregulares. Pues perder significa ser irregular, pero el nivel de juego no estaba mal. Entonces, pues, por eso digo que estoy más dolido que nunca, porque sí me parece súper injusto, como perdimos con este Medellín, que también es flojito, pero se encontró los momentos precisos, sacan ese balón de ahí de atrás, figura la defensa, también el arquero poniendo lo suyo, y no logramos ni siquiera un pepinito. Lo de Ajá, que estuvo discutido y todo, pero yo creo que el hombre se viene a hacer tanto en la defensa, de pronto el problema ahí viene siendo lo de Perea. Mier tiene un buen pie, se estuvo juntando con uno de los mejores jugadores de Santa Fe, que es el señor Neyder Moreno, que también estuvo probando la portería, a veces siendo también un poco cansado del medio campo. Bueno, es el efecto Carlos Sánchez, pero eso no quiere decir que esté jugando mal. Y siento que los revulsivos, por ejemplo, enamorado, entra muy desconcentrado. No es malo, o sea, enamorado, usted, para los que hemos visto a ese jugador en otros equipos, es mucho más explosivo, mucho más correlón. Aquí se está tratando de hacer lo suyo, pero nos falta, falta. Lo mismo también el señor Riva, falta, falta. El caso es que perdimos 2-0 de una manera casi injusta. También quiero, aprovecho la oportunidad para decirle a algunos periodistas que dicen que en el primer gol estuvo involucrado Castellanos. No, ha habido unos goles peores que han entregado Castellanos, pero yo, ¿qué esperaban que hicieran? Que faltó un poco más, pero ¿faltó un poco más de qué? Si le cabecean en las narices, o sea, no puede tener más reflejos. No sé si estaban esperando que igual se votara después de que el balón ya lo habían cabeceado. Entonces, no creo que la vuelta sea por ahí. Son desconcentraciones, son errores, eso sí lo acepto, pero también faltan los 5 centavos para el peso. Este juego también es un poquitico de suerte y creo que en este en particular sí nos faltó suerte, porque a lo mejor pasa al contrario. Digamos, mire, contra la América jugamos peor, si se puede decir que acá, entregamos más la pelota, dimos más papaya, con todo y que lo mismo, que llegaron como en la misma proporción América y Medellín, pero ahí por lo menos hubo un empate. Pero es que aquí perdimos. Entonces, por eso digo que, mamita querida, como no me va a doler este juego más que el del América, con todo y que el América fue en casa. Niño, nos van a dar esa papaya de Cortulúa, aprovechemos ahí, porque además no estamos tan mal en la tabla y podemos seguirnos pegando en la punta y ahí sí vendrá el todo por el todo, que es el clásico. De una vez le voy diciendo a Juan Navidad que así como todos los clásicos vienen a ser partido bisagra y como veo muy tranquilito a millonarios, de una vez yo sí voy diciendo, voy poniendo el picante, que puede ser de nosotros, porque ellos están un poco más relajados y a lo mejor también el tema de Copa Colombia lo desconcentra. Pero bueno, primero lo primero. Primero, la gente de Cortulúa. Cortulúa, a ver cómo no va junto a ellos y nada, seguir apoyando al León, seguir apoyando, perdí, de Cortulúa, perdón, me equivoqué, de Patriota, de Patriota, porque el que juega con Cortulúa en Millonarios, nosotros jugamos sábado 15.30 y Millonarios juega con Cortulúa de visitante el domingo a las 4 de la tarde. Ahora sí finalizo el comentario diciendo que Arias se le va encontrando la idea en cuanto al equipo y en cuanto a su idea de manejo, pero, pero, no se está viendo plasmado en el resultado. Y yo sé que hay muchos resultadistas, pero tengamos ese poquito de paciencia. Vamos a ganarle a Patriota, muchachos. Siga usted, Juan Navidad. Millonarios, yo creo, Michicuelos, que la palabra es tranquilidad, ¿no? Llegar a ese punto de equilibrio en el cual hemos llegado en todos los torneos últimamente y nos hemos sentido así, tranquilos, sabiendo que hay un equipo. ¿Cuál podría ser de pronto un diferencial al famoso equipo de los 50 puntos o al último de Gamera y demás? Tantos torneos que igual ustedes ya saben que les voy a decir, que lo primordial es que logremos el título, pero de pronto la diferencia es que como ya ha pasado tanto tiempo y hemos hecho tanto proceso, ha sido como más rápido entre las fechas cogerle el saborcito al equipo, que uno ya termine sabiéndose el equipo de memoria, que uno ya no se queje tanto por los cambios, que disfrute un poco más en la parte de arriba. Ustedes saben que perdimos literalmente un año o seis meses con el cuento de los delanteros y que siempre algo pasaba, que el Chicho Arango se hizo echar, que el arquero, que el torneo pasado no tuvimos delanteros. Entonces cuando ya hacen lo que tenían que hacer, pues imagínense, todavía falta un huevo de torneo y estamos sacando mucha ventaja desde la parte de arriba y eso nos da espacio para mirar otros jugadores que se vayan conectando, que vayan entrando al equipo. Por ejemplo, el caso puntual es Heraso, ¿no? Ustedes ya saben que el titular es Luis Carlos Ruiz, que Heraso, que ha hecho sus golecitos en Copa y todo se conecte, vaya siendo útil. Lo de Cataño también me parece muy bueno. Y nada, el equipo se ha compenetrado mucho más rápido, hemos hecho un proceso mucho más acelerado, hemos encontrado otras nuevas figuras y a la larga nombres como el del mismo Román ya ni falta hace, ¿no? Se nos olvidó incluso cómo se llamaba ese señor John Duque, por ejemplo, ya se nos olvida también que jugó en Millonarios, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, Rosales Nuevo, incluimos por ejemplo este señor Nuevo Díguer, hay una gente también en las inferiores muy interesante. Partido, como les digo, ¿qué vamos a comentar? Un partido que puede haber quedado 500-0, imagínense, 25 remates al arco y aquí la diferencia fue, no solamente que estamos jugando bien, sino ahora hacen los goles por nosotros, porque el segundo gol de Jaguars es una vulgaridad y aparte de todo, y aparte de todo, los delanteros, los volantes, empiezan a tener esa conexión con el gol, que antes uno decía, será suerte o lo que sea, o que no tenemos delanteros, pero ahora sí se están dando los resultados. Y también sobra tiempo para la filigrana, ¿no? Que es lo que hace nuestro amigo Danny Ruiz, ¿no? Esa jugada que hace ahí como un taco raro, con ocho incluido, ese tipo de cosas es la que lleva la gente a los estadios. Seguir, seguir porque falta todavía un mundo de partidos, se viene el clásico, por ejemplo, que ahí también hay que mirar para qué estamos, pero lo importante es haber llegado a este punto del campeonato, como muy rápido, y que el equipo esté súper compenetrado. Ahora, qué pena ser tan pedigüeño, pero como llegamos a ese punto tan rápido, veo que también nos apuraron el partido contra el Pereira, pues muchachos, necesitamos llegar a la final de la Copa, ¿no? Y espero que esa Copa también la ganemos. El Medellín se vio bien flojito, Santa Fe, pues no sé, ahí lo contó Lío Gotardi lo que pasó, pero es el Medellín flojito. Entonces, hay oportunidad de pasar de una vez en Copa Colombia, y ojalá nos pudiéramos afianzar con esa Copa, si es que la logramos. Qué pena ser pedigüeño, pero es que yo lo dije desde el principio de este semestre, ¿no? Ya es hora que Gamero empiece a cobrar títulos, que ya sabemos que el proceso y todo, y la sacada de jugadores ya lo hacemos bien. Más del Rock and Gold de Radioactivo pronto aquí en las redes sociales.